¡Adiós, amigas! ¡Ah, bonita música de Sopradita! Bueno, estamos, como siempre, con el doctor Jaime del Partido Transmigo, con temas puntuales, que vamos a, vamos a, a él nos va a hacerle conocimiento, temas puntuales que va pasando en la ciudad de México. Doctor, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, mi temado benicario José Luis Recapa. Gracias por permitirme saludar a tu distinguida audiencia de La Voz Santo Dominicana, Radio Tasecana Huacho, Provincia de Guaura y Huacho Querido. Efectivamente, hay temas puntuales ya, como por ejemplo, que el Jurado Nacional de Elecciones ya terminó todo su trabajo, ya no hay nada que revisar, están en este momento los cuatro miembros del Jurado Nacional de Elecciones con los brazos cruzados, no tienen nada que hacer, y los jurados electorales especiales, a su vez, ya hicieron su trabajo, o sea, ya proclamaron en todas sus regiones, en todas sus provincias, en todas sus divisiones, ya proclamaron los resultados, ya prácticamente están devolviendo todo al Jurado Nacional de Elecciones, lo único que falta es firmar la proclamación como candidato ganador y obviamente presidente constitucional de la República a don Pedro Castillo Terrones. Pero ¿qué está pasando? Se está esperando los tres días que tiene Fuerza Popular o Keiko Fujimori para interponer apelaciones, y eso nos demoraría inútilmente hasta el veintitantos de julio. Entonces ya está todo listo. Ayer declaró el abogado Castiglioni, quien ha dicho que va a interponer unas doce a quince apelaciones, y el periodista Jaime Chincha le dice, le retruca y le dice, oiga, pero eso nos va a demorar inútilmente la proclamación de Castillo, y Castiglioni dijo, ese no es mi tema, frase que nos cayó como un chicotazo en la cara a todos los peruanos de Tumbes a Tacna y de Callao a Iquitos, todos los peruanos decentes, y lamentablemente esta es la orden de Keiko Fujimori, poner ahí un personaje que demore y que dilate. Ojalá que el Colegio de Abogados de Lima sancione a este señor, porque es evidente que ha transgredido el código de ética del Colegio de Abogados de Lima. De otro lado, el juzgado limeño ha declarado admisible a trámite el pedido de AVE-ADATA que hizo la personera legal de Keiko Fujimori, Milagro Takayama, y los peruanos estamos atentos a ver qué pasa. Sin embargo, la ley de transparencia, en su artículo cuarto o quinto, si mal no me equivoco, prohíbe, prohíbe, publicitar, difundir datos de los ciudadanos sin su autorización. Es más, los invito a ingresar a la cuenta Twitter del abogado Luciano López, donde está indicando cómo pueden presentar ustedes acciones ante el juez para impedir que sus datos sean difundidos. Porque la ley de transparencia, la ley correspondiente impide que manipulen nuestros datos que son privados y que necesitan autorización para difundirse. Entonces, estamos en esta situación de esperar, simple y llanamente, que pasen estos tres días y ya la proclamación de Pedro Castillo. De otro lado, están lanzándose bolas por aquí y por allá, de que este personaje va a ser ministro, el otro va a ser ministro. Oiga, yo creo que hay que guardar la serenidad del caso. Salió la parlamentaria electa, pero nueva, Bexy Chávez, si mal no me equivoco, o Bexy Grado, a decir que el ministro de Salud iba a ser Hernando Ceballos y a los pocos minutos, el mismo Hernando Ceballos la desmintió. Y dijo que no, que no había sido el designado ministro de nada y que hay que esperar la decisión de Pedro Castillo. Esos problemas vamos a tener, esos problemas vamos a tener. Van a aparecer personajes y personajillos que se van a irrogar poder que no tienen y van a tratar de estar boicoteando o de jalar agua para su molino. Por eso hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, de repente la esperpetencia de la victoria, pero hay que guardar mucha serenidad, mucha responsabilidad. Se nos vienen horas difíciles porque Keiko Mugimori ha dicho que no va a reconocer la victoria de Pedro Castillo. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que están en pie de guerra. Y necesitamos entonces la máxima tranquilidad, serenidad, ¿es cierto? Pero la voluntad firme de defender nuestra democracia, mi estimado amigo Belisario Solís de Cabo. Doctor, pero, señor Hito, bueno, todos estos problemas que van a pasar, o por si van a comer, la señora K, ¿será investigado? ¿Tendrá una sanción? ¿No? ¿No es verdad? Sí, sí, sí. Buena pregunta. El Ministerio Público ya le abrió investigación a Keiko Fujimori, a Milagros Takayama y a otros personajes del Partido Fuerza Popular y aliados, inclusive, por obstrucción al proceso democrático y otros delitos más. O sea, ya empezaron las investigaciones y no se van a salvar. Definitivamente Keiko Fujimori está llevando al abismo a sus seguidores. Los está llevando a la confusión, los está llevando a las líneas negras de ser antipatriotas, de ser enemigos de la democracia. Entonces, eso lo va a pagar muy caro. El Poder Judicial y el Ministerio Público han dado muestras de que están al lado de la República. La presidenta del Poder Judicial le ha dicho no al Parlamento cuando la citaron en una primera vez para el Pleno. Y ella dijo no voy. La volvieron a citar e insistieron prepotentemente para que asista a la Comisión Permanente. Volvió a decir que no. Igual fue el caso de la Fiscalía de la Nación con su, en este momento, reemplazante Pablo Sánchez. Está de vacaciones la titular Soraya Abad. Pero el Ministerio Público y el Poder Judicial en este momento son, digamos, obeliscos sólidos de nuestra democracia. Están dando muestras de que ellos no se van a dejar manipular por estos enemigos de nuestra República. Y van a ser denunciados. No solamente Keiko Mugimori, sino también todos esos parlamentarios que desobedecieron o desacataron la resolución judicial que les impedía elegir magistrado del Tribunal Constitucional. El Poder Judicial ordenó que suspendan la elección de magistrado. Ellos no lo hicieron. Quisieron enfrentar al Poder Legislativo. Y, simple y llanamente, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, ordenó la investigación del caso. Y, en breve, vamos a ver a varios parlamentarios presos por desacatar resoluciones judiciales. Así estamos. Un mar agitado, mi estimado Belisario Solís, por gente que no quiere al Perú, no ama al Perú. Y, obviamente, Keiko Mugimori no tiene ancestros en el Perú, mientras que todos y cada uno de nosotros, don Belisario Solís, don Robert Palas en la consola y los radio oyentes de su programa, tienen abuelos, bisabuelos, tatarabuelos enterrados aquí en el Perú. Son nuestros manes y penates, gente a quien nosotros amamos y queremos y los mantenemos en nuestra memoria y nos hacen cada vez más peruanos. Nosotros tenemos ancestros. Mientras que Keiko Mugimori no tiene nada aquí en el Perú que la hace. Por eso es que nos castiga. Por eso es que nos ataca, nos ofende, nos insulta. ¿Por qué a ella no le interesa este país? Mañana puede coger su pasaporte y se va a Japón y nunca más regresará al Perú y se acabó. Entonces, espero que todos los peruanos entendamos eso. No volvamos a cometer el mismo error. Miren todo el calvario. Observen todo el calvario que estamos pasando. Simple y llanamente para que llegue un hombre que ha sido el elegido por la mayoría nacional. Entonces, espero que saquemos lecciones de todo esto, mi estimado Venezuela. Efectivamente, doctor, hay muchas mentiras y eso yo creo que tiene que venir el Poder Judicial, ¿no? Porque realmente no se está encontrando nada de la verdad. Yo creo que el Poder Judicial tiene que tomar tanto en el asunto. Doctor. Sí, exactamente, estamos esperando eso, ¿no? Que ojalá, ojalá los grupos de poder, los que fueron aliados de Pedro Cusimor, le hagan entender que si interponen recursos de apelación para retrasar o dilatar la proclamación de Pedro Castillo, se van a ganar el odio ahora sí total y completo de muchos peruanos docentes, millones de peruanos. Creo que lo mejor es que Keiko Fujimori reconozca su derrota y permita de una vez que estos días, ya en estas horas, se proclame a Castillo y simple y llanamente empecemos a transitar a un proceso democrático en paz, en justicia, en respeto a la ley. Yo creo que sería el mejor regalo de Keiko Fujimori para todos esos militantes o todos esos seguidores nobles que en algún momento creyeron en Keiko Fujimori, pero que ahora están avergonzados, escondidos. Ya no saben qué decir. Ayer la defendieron con ardor y ahora están escondidos y avergonzados porque saben que Keiko Fujimori está haciendo el ridículo de su vida y está castigando al Perú de forma innecesaria. No es noble lo que nos está haciendo Keiko Fujimori y su banda de seguidores militantes. Bien, doctor. Muchas gracias. Su despedida. Gracias a usted, mi estimado Belisario Solís, y agradecer a todos esos ciudadanos de la provincia de Guaura que se están vacunando en el gobierno. No estoy a favor del gobierno, obviamente, pero sí me alegra que la vacunatón haya logrado superar la meta que habían pensado. 200.000 vacunas y se fueron a 235.000. Fue un éxito absoluto. Esperemos que la próxima vacunatón de la semana que viene sea también otro éxito. Queremos peruanos sanos. La salud es lo primero. Hay que vacunarse con la primera y la segunda dosis. No hagan caso de aquellos sinvergüenzas, de aquellos perversos que dicen que no hay que vacunarse. Hay que vacunarnos. Hay que respetar a nuestras familias y hay que mantener la salud, ¿no es cierto?, en integridad. Muchas gracias, Belisario Solís, y hasta una próxima oportunidad. Bien, doctor. Muchas gracias por su participación. Soy el doctor Jaime, el partido General de la Universidad de la Ciudad de México. Bien, nos vamos a la foto, Rodríguez Reza.